hola futuros compañeros del bajala bienvenidos un día más a mi canal el canal de redex noris con sí señores estamos con fallout 4 y parece que me he venido de puta madre aquí robótica recuerda minimizar el consumo de energía innecesario no recargue si tus sistemas principales están por encima del 2% además si no has parcheado tu programa de navegación hazlo después de esta reunión no quiero más sins dándose de cabezazos con las paredes vale eso es todo puedes volver a tus obligaciones uy que mal rollo quita 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 que se me queda muy mal yo pues resulta de que vi en internet un vídeo de un tío que tenía esta textura para el personaje esta y me lo hubo un huevo porque claro se iba a diamond city y dice no hay que tener cuidado con los sins no sabes donde pueden estar y claro él con ese exo esqueleto bueno ese esqueleto no ese esqueleto robótico que se le veía que era un senso y dice bueno pues bien ahora que has visto el instituto de primera mano que te parece pues es increíble tenéis tecnologías que jamás habría soñado eso es innegable que es quitando la humanidad o no ¿a qué te refieres con eso de la supervisión? me refiero a que mientras están aquí en el instituto realizando el cometido para el que se diseñaron rinden perfecto pero también podréis darle cierta libertad que dicen volverse impredecibles cuando se les deja sueltos sí pero un sinf renegado está al mando de los saqueadores de libertalia ¿qué dices? se han borrado sus recuerdos y se ha alterado su identidad pero él mismo cree que es un hombre llamado Gabriel a sus órdenes los saqueadores se han cobrado muchas vidas inocentes eso es he enviado un cazasins a libertalia me gustaría que te unieras a él para recuperar a ese synth vale traemos a ese synth a casa sería lo mejor para todos vale sí me parece bien hay mucha gente en peligro y los retrasos se pagan con vidas a ver ahora lo estoy pillando más o menos o sea eres una persona que bueno que quiere el bien vale técnicamente tengo que unirme por aquí arriba ¿qué te voy a hacer aquí? dale a los cintas a los tarjes cierto rúndete con el cazasins ¿dónde? amigo mío estaba por arriba ¿no? el transportador este a ver si me puedo transportar ahora mismo wow he de admitir que las vistas son preciosas este diseño de tecnología bastante limpia y de vegetación me parece increíble siempre me ha encantado es una de las dos cosas que más me gustan tecnología y naturaleza al mismo tiempo se contrastan muchísimo muchas veces pero no quiere decir que una sin la otra no puedan vivir o que una joda la otra es estupidísimo es estupidísimo es estupidísimo a ver están diciendo de que realmente los sins no son más que máquinas o sea no es nada más vale no vamos a ir por aquí o sea son máquinas diseñadas para hacer un propósito pero ellos no hacen que los manden fuera pero entonces ¿por qué les pones cierto cierta cara? o sea ¿por qué les pones tal cara? a lo mejor se los ponen ellos pero tampoco estoy yo del todo seguro voy a hacer el el camino que lleva el Belén ropa pam pam porque así puedo así si pasa algo entre medias pues lo sé sé que va a ser una pérdida de tiempo porque al final me estás diciendo que esto está girando pero a mi mi cámara no el personaje debería estar es totalmente estúpido el tema este pero bueno vale ahora puedo abrir esto no inaccesible ¿qué tenéis aquí? hijos de puta vale se lo voy a dar a Stardust y que den por culo el mundo bueno ahora ahora lo que mola es que si si fuese en plan rolero de que si anda mira es aquí el caza ah no reúnete con Deacon en la vieja autopista autopista perdón si vengo aquí eh ¿cómo se dice? es para hablar con los del ferrocarril y si me voy aquí es para lo del Stardust voy a ah no coño lo que está diciendo joder se me ha ido que si fuese rolero en plan eh empiezas en el refugio 111 después te vas a sanchuar y eh y después te tienes que venir por ejemplo al vertedero podrido aunque ya lo hayas descubierto nosotros solemos hacer el viaje rápido pero roleando como tal tienes que ir andando hasta aquí después volverte hasta aquí etc mientras que jugando eh roleando te puedes teletransportar así que ahora esto sería del todo lícito por así decirlo ¿en qué sentido? pues que perfectamente te puedes teletransportar a partir de este punto puesto que por así decirlo teletransportas al instituto y el instituto teletransporta a otros sitios es algo bonito de explicar de explicar es algo bonito de pensar no de explicar la verdad es que los Mirelurk me gustan mucho más ahora o sea este diseño de Mirelurk que los de Fallout 3 y el Fallout New Vegas eh los de los de eso no esperan en el New Vegas había Mirelurks no me acuerdo la verdad pero eran muy feos eran muy humanizados estos tienen más pinta de mutaciones están muy bien hechos los Mirelurks le hicieron un buen cambio vale ¡oh Dios mío! pasa McReady a nadie le importa esta es la holocinta que me diste llena de datos del instituto espero estupendo empezaré a investigarlo a ver si consigo son los míos hacer perder el tiempo no es nuestro enemigo ¿qué esperas encontrar? ¿qué esperas encontrar? algo que el instituto no quiere que se sepa todo lo interesante estará codificado así que lo primero será ver si consigo descifrarlo después tendré que ver qué aparece no hay modo de saber qué hemos sacado de su unidad central no me importa porque al fin y al cabo es uno de mis de mis perros fieles a Piper le ha gustado y a Preston también ya eh solo hace falta que lo digas para que vas vale pues ahora sí creo que está lo del cazasim ¿no? sí está por ahí no está aquí 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 podría venirme aquí si vamos a teletransportarnos al teletransportarnos ya no puesto que ya no existe tal cosa lo que pasa es que el teletransporte de los del instituto iba a decir de los del instituto es bastante cantoso es decir es como un puto haz de luz de repente aparece en mitad de ninguna parte es un poco cantoso o sea para para misiones de de esto de para misiones de ese estilo pues como que no pero bueno yo voy a ir con los con los Minutemen los Minutemen yo creo que me van a apoyar en todo en absolutamente todo lo que yo haga así que ahora mismo está en mi cabeza lo que yo quiero hacer realmente creo que me iré con los del ferrocarril aunque sea una panda de imbéciles porque son imbéciles todos menos el Deacon el Deacon me parece majo un poco majo excepto ese todos me parecen imbéciles pero lo bueno es que coño vale estoy oyendo disparos he oído como una especie de como un bicho y digo que coño es eso por el momento he creado un grifo no sé por qué vale bueno pues ya eh que estaba diciendo yo no sé soy muy de ahora me acuerdo de una cosa ahora de otra pero bueno ah sí que en concepto de con quién voy a ir ya es cosa mía yo creo que me voy a ir con los del ferrocarril como ya he dicho pues me lo he hecho vale es un chupasangre menos creía que era un aguijonador ya que los del ferrocarril lo que quieren es la autonomía totalmente de los sins que salen es un poco es algo estúpido también por mi parte porque al fin y al cabo los que salen anda mira eh tú que quieres mierda te cojo te reviento payaso hola oh mierda los hijos del átomo estos son los que os dije la arma gamma para mi será solo uno no por el semáforo había alguien ojalá estén durmiendo tío vale ok vamos a hacer esto ahí bien pistola balas cartuchos dinero aquí más balas este está flotando es que los fanáticos de este juego pues como que siempre van a ir a las malas ojalá ojalá esté durmiendo ¿eh? ¿quién? ¿eh? ¿pero qué? ¡zas! esto es lo que yo quería que estuviese durmiendo ¿qué anda ahí? no era nada el átomo me pone a prueba no te escondas pertenezco a los fieles ¿por qué me? ¡hola salvas hijo! ¿qué coño se está aquí? no yo a ti te doy por mis cojones que te doy ¿qué? ¿McGreddy bien? este es el problema de estos ¿nuca granada? ¿qué haces con una nuca granada? hijo de la gran puta creo que aquí hay bichos ¿qué va a ser para mí esto? vamos arriba por cierto me voy a enchuflar joder con uno ya vale por nada me cago en tu puta madre mamón ¿en serio? ¿me lo estás diciendo en serio? ¿dos de 95% y los dos has fallado? los dos no uno los dos lo dudo ven aquí gilipollas te reviento la puta cabeza literalmente te la reviento ¿sabes qué? vamos a ir con cuidado literalmente vamos a ir con eso no creas ¿eh? ¿está abajo? y ahora está arriba ah que estará en quita coño estará ahí supongo aquí está este hijo del átomo renacido hola bueno tío imbécil vale y aquí hay algo que me pueda interesar resplandeciente putrefacto me ha visto vale no le vas a dar ahí ya está le han metido aquí al pibe este hijos de puta meh sí apruebísima que tú lo has creído hijo de puta vale aún tenemos a un imbécil por ahí vale lo que no sé es dónde está y por qué no le veo pero bueno quiero pillarle desprevenido y si puedo vale y si puedo el matarle de forma de Sandman espero poder matarle con mi forma de Sandman juraría que la había matado ah no vale es la que he matado aquí lo que pasa es que se le ha ido a la pieza puede que esté aquí mírale no 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 joder el tío ah coño que hay otro aquí abajo hay que tener cuidado ah no no es ese si mira ahí lo llevas que pena que tan lejos no me veas eh lo que pasa es que me vas a atacar lo que pasa es que el juego necesita hacer las cosas bien a ver hijo hijo de puta te pillo te reviento la vida literalmente he oído un y no sé si era un bicho no sé estoy paranoico con los bichos vale aquí hay material nuclear por eso por lo que están aquí supongo yo me largo fuera no me apetece muchas gracias tienes razón otra cosa no pero ahora mismo has tenido toda la razón del mundo si ahora tengo el sitio este para mí no sé por qué coño he hecho esto pero bueno vale pues ahora supuestamente podemos tener esto como nuestro lugar no vale pues acaso había bichos ahí dentro es que hay algunos miralus que ponen no sé por qué las estas ahí bien ya puedo usarlos pues perfecto no o sea un sitio gratuito que me me he ido totalmente del tema o sea estaba haciendo una cosa y se me ha pirado totalmente pero bueno ya sabéis como soy vale voy a dejar esto y vamos a hacer la misión si es que me da tiempo por lo menos vamos para allá aunque sea vale por aquí joder mis vecinos en el anterior capítulo creo que también pasó tío que coño pasa con los sitios estos llenos de gente la hostia el apocalipsis mis huevos ¿sabes? a ver hay alguien aquí rectifico hay alguien aquí dormido por un momento creía que era una revista no sé por qué estaría de puta madre que hubiera alguien aquí dormido ah vale por un momento creía que era un contenedor ¿qué me pasa mío? tío me parecen cosas que no hay colega estás puto loco rudex vale aquí no hay nada aquí no me ha parecido nada simplemente no había nada había tan poco que ni siquiera me parecía que había algo no no ya le he dejado ya tranquilo tranquilo usted tranquilo perdone usted perdone buenas tardes tengo usted aquí hay saqueadores pero fijo ¿por qué lo dice rudex? porque nunca nunca he visto un sitio que parezca que haya tanta luz y no sea porque hay gente buena dentro de ahí es que sé que va a haber enemigos es que lo sé de sobra fábrica de conservas a ver quiero quiero investigarlo joder que susto la gaviota ¿era? vamos a entrar que coño tío es que si no se me va a olvidar que esto lo iba a mirar y no se me va a ir la pinza ¿qué va a haber dentro? señores mañosos protestrones hijos de puta ¿qué hay? es que va a ser un problema el no saber qué enemigos hay dentro es un problema gordo y si no carga pues ya ni te cuento ¿diez latas? no puedo llevarte solo diez sabe mejor que la vieja carne enlatada o el bramán que llevarías bajo el sol ahí fuera hay gente hambrienta solo debes crear un poco más de necesidad para el productor lo siento por ahora solo puedo comprometerme a diez latas antes se vendía bien pero ha corrido el rumor de que la gente se pone enferma la gente enferma constantemente no tiene nada que ver con mi producto además solo vendo la carne que me trae tu gente si hay algún problema con ella es perdón un momentillo vuestra puta culpa vaya ahora es culpa mía olvídalo se acabó el trato quieres vender tu producto a la gente de fuera pues al afuera y hazlo tú mismo ¿qué? eh oye ven disculpe ¿quieres comerciar? ya volverás ¿qué es esa historia de la gente enferma? Theo empezó con lo de la fábrica de conservas hace un año o así y nos convenció a algunos comerciantes para que lleváramos sus latas por ahí durante un tiempo todo fue bien pero en el último par de meses algunos se han quejado asegurando que han enfermado después de comerla no me malinterpretes no es que hayan muerto ni nada de eso es solo que no sé las ventas han caído y si esta tía tiene la cara un poco rara como que tiene manchas por toda la cara ¿de dónde has sacado ese traje de refugio? no has estado en el 81 ¿verdad? me crié allí pero me fui para hacerme comerciante mira te enseño dónde está bonito pit boy por cierto el mío era un trasto inútil lo tiré hace años mira que eres tonta ¿quieres ver lo que tengo a la venta? ¿qué clase de cosas tienes? oh ya sabes comida de las granjas cosas que adquiero en la ciudad y bien puedo sí claro deja que te enseñe lo que tengo y se abre de patas y dice ¿qué? ¿qué ha pasado? vale pues tienes envíos de madera todos estos envíos molan un huevo porque no te ocupan nada y molan bastante me cago la hostia me da para venderle una de estos sí porque ya para lo demás hostias que susto no podías irte seguro que tanto viaje te abre el apetito ¿te apetece saciar el hambre con una buena lata del long neck lukowski? sí el buen juego sí claro carne de miurlo carne de chamosca carne en conserva supongo que es esto no, espérate vaya mi cliente favorito uy, perdón ¿quieres comprar la deliciosa carne? claro ¿te es perfecta para cocer? ajá es que supongo que es la carne en conserva no sé le voy a vender yo armas que las va a necesitar cuando le meta de tiros ¿te imaginas? supongo que puedo venderle todo vale perfecto vale pues me voy a meter dentro de tu puto sitio que sé que tienes una cosa escondida puedes echar un vistazo pero no entres en el viejo sótano no es seguro ah, por un momento digo ¿cómo puedo hackear esto? carne muta Scorpius ojete tienen carnes muy chungas o sea pues al viejo sótano que voy compañero a no ser no me acuerdo en donde era creo que era en ese allí vale voy a ir para allá creo que era aquí donde tenía que venirme para pillar lo que yo quería hostias vámonos tienes una arma tío hay que robártela las cosas como son lo siento está en mi naturaleza no es mi naturaleza personal sino en las de los videojuegos no voy a robar a la gente así porque sí no soy así de gilipollas vale es que prefiero decir estas cosas de es que realmente no lo digo en serio que es una coña y todo esto porque hay gente que que incluso eso esas tonterías te las saca de contexto para que para echártelo en cara en un futuro que ya ha pasado y digo que ya ha pasado por ciertas cosas que he visto una escopeta pues bien no le importa que le coja las cosas esto era cabezón de negociar mira la chapa ahí de puta madre y esto jaja joder si consigue mejores precios de un vendedor al comprar de forma permanente joder si si ya está si es lo único que quería yo de aquí el cabezón y lo demás supongo que el viejo sótano es los bichos los bichos que tienen para cocinar y demás que ya te he robado yo ya me voy vale no te importe venga un abruzo hasta luego buenas tardes pues era eso vale ya tenéis un cabezón fiambre fiambre pues ya está así que ya sabéis donde tenéis un un cómic bueno un libro y un cabezón y los dos son de negocio así que perfecto pues nada lo vamos a dejar por aquí espero que hayáis disfrutado muchísimo este capítulo en el siguiente capítulo seguiré yendo hacia espero llegar hacia donde tengo que llegar que es el sitio este que ya no oye siento lo de abajo si o me pone de los nervios si si a mi tampoco me cae bien ese vendedor siempre está con lo de crear una necesidad y esta le he robado yo entre los cojones de decir creo que ha leído demasiados de esos libros viejos de verdad la gente pensaba así pero bueno basta ya de tío ¿quieres ver lo que tengo a la venta? no ahora no vale por aquí bueno pues hasta aquí el capítulo 10 espero que hayáis disfrutado muchísimo este capítulo como ya he dicho en el siguiente capítulo iré a a hacer todo esto vale y poco ah que la armadura ah bueno me da uno de percepción que es este ah bueno pues si 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 lo veo bien me da 6 de peso vale vale si me pues perfecto pero la cara ah bueno da igual o sea no me da nada la puta calavera el pañuelo que te he joder que cosa más fea bueno pues nada en el siguiente capítulo seguiremos yendo para allá venga espero que hayáis disfrutado muchísimo dadle a like si os ha gustado suscribíos si no estáis para youtube os sabéis si hay que escribiros a vídeo bueno no no hace falta que os que os suscribáis que simplemente con que os guste eh y me visitéis todos los días me vale jeje bueno ale eh recordad que sonre gratis así que aprovechaos de ello un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo adiós un fuerte abrazo